Muy buenos días, nos encontramos en Ciudad Victoria de Tamaulipas, un operativo de concientización por parte de elementos de tránsito municipal. Participan en este operativo también paramédicos de la Cruz Roja, la Fundación Tigre Casanova. Esto es para fomentar el uso del cinturón de seguridad en los conductores. Participando en este operativo, el director de tránsito municipal de Ancibaría López Talamantes. También, repito, este operativo se encuentra funcionando en el crucero del Boulevard Familia Rotaria y Boulevard Tamaulipas. Son imágenes completamente en vivo. Le pedimos comparta estas imágenes, es una transmisión completamente en vivo, en donde se trata de hacer conciencia entre los conductores de cualquier tipo de vehículo para que utilicen el cinturón de seguridad. El director de tránsito municipal en persona participando en este operativo, haciendo las recomendaciones correspondientes a los conductores, a los pasajeros de cualquier tipo de vehículo. En este operativo destacable también la participación de personas con discapacidad. La campaña, yo tampoco utilizaba cinturón, en donde participan personas con discapacidad, elementos de tránsito municipal. También participa la Fundación Tigre Casanova en este operativo que, repito, se está llevando a cabo en estos momentos en el crucero del Boulevard Familia Rotaria, Boulevard Familia Rotaria y Boulevard Tamaulipas. Vamos a platicar con Lina Mendoza, que es de jóvenes, de juventud, de Cruz Roja, Delegación Victoria. Platíquenos un poquito acerca de este operativo, la importancia del uso del cinturón. Por favor. Buenos días. Bueno, esta es una invitación que nos hizo la Delegación de Tránsito Municipal para participar en esta activación sobre la seguridad vial. El mes de abril se celebra la Semana de la Seguridad Vial. Entonces, bueno, es parte de las actividades que nosotros estamos realizando en conjunto con, bueno, tránsito. También está la asociación de Tigre Casanova y con otras instituciones, como es las personas con capacidades especiales, asillera ruedas en este caso. La importancia del uso del cinturón de seguridad y de los dispositivos de retención infantil para evitar lesiones en las personas que sufren accidentes automovilísticos. Lamentablemente se ha incrementado. Ahora no nada más es por el consumo de bebidas alcohólicas, sino también por el uso de los dispositivos móviles, como es el teléfono celular y las redes sociales que distraen al momento de ir conduciendo. Es decir, reducen ahora sí que el panorama de observación de las personas. Y bueno, es parte de lo que se está haciendo. Están los jóvenes voluntarios en conjunto con los oficiales de tránsito y la asociación Tigre Casanova invitando ahora sí que a los, no nada más a los conductores, sino a todas las personas que van dentro de los vehículos a utilizar ahora sí que el cinturón de seguridad para reducir ahora sí las lesiones. Gracias, muy amable. Julina es encargada de jóvenes, el área de jóvenes de juventud de la Cruz Roja Mexicana Delegación Victoria. Usted que se va conectando a esta transmisión, es una imagen completamente en vivo. Usted está observando un operativo de concientización que lleva a cabo la dirección de tránsito municipal. En el lugar se encuentra el titular de esta corporación, Leóncio Ariel López Talamantes. También participa la asociación Tigre Casanova, una asociación que ya lleva varios años fomentando el uso del cinturón de seguridad. No solamente para los conductores, también desde luego para quien viaja en calidad de pasajero. La recomendación, hay que aclararlo, no es un operativo para infraccionar, es un operativo de concientización en donde se recomienda, se recomienda que los conductores y los ocupantes de cualquier tipo de vehículo utilicen el cinturón de seguridad. Lo platicábamos ya con la encargada de jóvenes de la Cruz Roja Mexicana Delegación Victoria. Hay que utilizar el uso del cinturón. También desde luego la colocación adecuada y uso correspondiente de las sillas portainfante. Vemos que algunos conductores continúan con la práctica de manejar con un menor de edad en brazos, con un bebé en brazos. Desde luego, pues, en un caso de un accidente, el bebé, el menor, hace las veces, o haría las veces, resulta ser una bolsa de aire en caso de verse involucrados en algún percance vehicular. Es el crucero Gulevar Tamaulipas y Familia Rotaria, el lugar en donde se encuentra en estos momentos llevándose a cabo un operativo de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad. Vamos a caminar hacia este crucero. Pues se registra ya un percance vehicular en este lugar en donde precisamente se lleva a cabo un operativo de prevención, un operativo de concientización. Ahora, pues, un accidente vehicular. Afortunadamente, solamente hay daños materiales. No hay personas lesionadas. Este es el crucero de Gulevar Tamaulipas y Familia Rotaria, el lugar en donde se registra un percance vehicular en lo que es ya, pues, el desarrollo de un operativo de concientización de una persona del sexo femenino. Se duele de algunos golpes. Es una camioneta marca Nissan la que se ve involucrada en este percance, en donde además se ve involucrado, participa un automóvil marca Fórtico Fiesta. Es el crucero de Gulevar Tamaulipas y Familia Rotaria, en donde se lleva a cabo un operativo de concientización sobre el uso del cinturón. Y en este escenario, en este marco de un operativo, precisamente de concientización, se registra un percance vehicular. Es el Bulevar Tamaulipas, en la imagen, y Familia Rotaria, el lugar en donde se registra este percance, lo que es ya, Bulevar López Mateos. En la imagen, Bulevar López Mateos, hacia el poniente, hacia el oriente, Familia Rotaria. La calle 8, o Bulevar Tamaulipas, una persona del sexo femenino, pues, es trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a recibir atención médica prehospitalaria en este crucero, después de verse involucrado en un percance vehicular en este transitado crucero de nuestra ciudad capital. Es un operativo de concientización, en donde participan tres vehículos en un accidente. También menores de edad resultan lesionados en este accidente. La camioneta Nissan impacta este automóvil marca Volkswagen tipo Golf, y a su vez, también resulta en la tercera unidad del automóvil Ford Fiesta, que usted ve en color plata al fondo de la imagen. Tres vehículos involucrados en este accidente, un menor, un menor de edad, con algunos golpes leves, está siendo atendido, está siendo atendido por los técnicos en urgencias médicas, y veíamos también una persona del sexo femenino en edad adulta, que, pues, se dirigía ya hacia una ambulancia a recibir atención médica. Es un menor de edad el que está siendo valorado en estos momentos por paramédicos de la Cruz Roja. Un crucero en donde se lleva a cabo un operativo de concientización sobre el uso del cinturón. Es el escenario de un múltiple percance vehicular, cuyos vehículos, usted ahora ve en la imagen, una camioneta marca Nissan, un automóvil marca Volkswagen, y otro automóvil en color gris plata, un automóvil marca Ford tipo Fiesta, que se ven involucrados en este múltiple percance vehicular. Todavía no se determina si las personas lesionadas van a ser trasladadas a un hospital. Maneje usted con precaución, si usted transita a esta hora del día por este transitado crucero de Boulevard Tamaulipas, familia Rotaria, hágalo con extrema precaución, debido a que en estos momentos se registra un accidente vehicular. En este mismo punto también se lleva a cabo un operativo de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad. En este operativo de concientización participan personas con capacidades diferentes. El operativo de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad. Transitar el crucero, observe usted la carga vehicular que se registra a esta hora de la mañana. Una elevada carga vehicular por Boulevard Tamaulipas en sentido norte-sur. En este operativo de concientización participan, repito, personas con capacidades diferentes para fomentar el uso del cinturón de seguridad y las consecuencias sobre el omitir el uso de este dispositivo, de este accesorio que traen los vehículos, el uso del cinturón de seguridad. En el lugar permanece aún el director de tránsito municipal, debido a que en este sitio, en este crucero, se registra un múltiple percance vehicular en el cual se ven involucrados tres vehículos. Resulta una persona adulta del sexo femenino lesionada, también un menor de edad. También presenta algunas lesiones que están ya siendo atendidas y valoradas por un técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja. Es el crucero del Boulevard Tamaulipas, Familia Rotaria. Se lleva a cabo un operativo de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad. Participan en este operativo elementos de tránsito municipal. También paramédicos de la Cruz Roja. Participan también integrantes de la asociación Tigre Casanova. Una asociación dedicada a fomentar el uso del cinturón de seguridad. Ya el perito en turno en el tránsito municipal, tomando conocimiento de este accidente. Para remover los vehículos de la superficie de rodamiento y evitar que siga registrando este congestionamiento vehicular en este transitado crucero de nuestra ciudad capital. Es el crucero del Boulevard Tamaulipas y Familia Rotaria. Boulevard Adolfo López Mateos es el lugar en donde se registra un múltiple percance vehicular durante el desarrollo de un operativo de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad. En este operativo de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad participan personas con capacidades diferentes. Es el crucero del Boulevard Tamaulipas y Adolfo López Mateos es el lugar en donde se lleva a cabo un operativo de concientización por parte de elementos del tránsito municipal. Participan también la asociación TIR Casanova. Participan también en este operativo de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad. Paramédicos de la Cruz Roja. El encargado del área de educación vial de la dirección de tránsito municipal. Francisco Ambriz también participando en este operativo de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad. Platicábamos hace unos momentos con el director de tránsito. Nos refería la estadística sobre el uso del cinturón de seguridad. Manifestaban que 40%, cuando menos 40% de los conductores omiten el uso de este dispositivo. 40% de los conductores que circulan, al menos en esta ciudad capital, ignoran el cinturón de seguridad. No lo utilizan, omiten su uso, con lo cual se exponen seriamente a resultar con lesiones de consideración en caso de verse involucrados en algún percance vehicular. Es el crucero aquí en la imagen, esto es Familia Rotaria. Si volteamos a la cámara, vemos el Boulevard Tamaulipas y hacia el poniente, hacia el poniente, pues el Boulevard Adolfo López Mateo. Se le va la carga vehicular, sobre todo sobre Boulevard Tamaulipas, en sentido norte-sur. Maneje usted con precaución. A esta hora de la mañana, debo comentarles, a esta hora de la mañana, no se han reportado percances vehiculares en nuestra ciudad capital. Y el llamado, el llamado a manejar con precaución, sin exceder límites de velocidad. Y desde luego, pues también sumándonos a esta campaña, el llamado a utilizar el cinturón de seguridad para evitar lesiones de consideración en caso de verse involucrados en algún percance vehicular. Observe usted la larga fila de vehículos sobre Boulevard Tamaulipas, en los carriles, en sentido norte-sur. En el lugar se encuentra, se encuentran varias patrullas de tránsito municipal y aproximadamente ocho elementos de la corporación vial. Se le auxilan a las personas. Se les recomienda utilizar la zona peatonal, las llamadas marimbas, hay que evitar, como peatón, hay que evitar transitar entre los vehículos que van en circulación, que van en movimiento, la zona segura para el peatón, desde luego, la zona peatonal. Y en este crucero, al menos en este crucero, pues ya, con los elementos de vialidad en este punto, pues son auxiliados los peatones para cruzar esta transitada arteria. Le comento a usted que se va conectando esta transmisión. En el Boulevard Tamaulipas, Familia Rotaria, se lleva a cabo un operativo de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad. Participa la Asociación Tigre Casanova, participan también paramédicos de la Cruz Roja, participan también una asociación de personas con capacidades diferentes para fomentar el uso del cinturón de seguridad. Es 40% de los conductores quienes omiten el uso de este dispositivo, de este accesorio, de este editamento de seguridad, no solamente para el conductor, sino para quienes viajan en calidad de pasajeros a bordo de cualquier vehículo. Hay que utilizar el cinturón de seguridad. Nos comentaba, repito, el director de tránsito, que 40%, cuando menos 40, 42% de los conductores ignoran el uso del cinturón de seguridad. Solamente 60%, 6 de cada 10 vehículos, 6 de los conductores de cada 10 vehículos son los que utilizan el cinturón, 40%, 4 de cada 10 omiten hacerlo, y ello, pues desde luego, los expone a resultar con lesiones de consideración en caso de ser partícipes, en caso de verse involucrados en algún tipo de percance vehicular. Soy Francisco Medina, le doy las gracias por haber seguido esta transmisión completamente en vivo sobre este operativo de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad que ha implementado la dirección de tránsito municipal en colaboración con la asociación Tigre Casanova, Cruz Roja Mexicana y un agrupamiento, asociación, organización de personas con capacidades diferentes. Maneje usted con precaución, utilice el cinturón de seguridad. Que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias.